No se pierdan este sábado 21 de octubre en el gimnasio Eugene Luscando de Betania a las 7 pm. LXN, lucha extrema nacional, lucha libre. Vea como el hijo de vampiro va en una lucha atómica contra la cruz de hierro. Lucha libre. Accesen www.lxnpanama.com para saber más mochinches de la lucha libre. Ya saben, este 21 de octubre en el gimnasio Eugene Luscando de Betania a las 7 pm. Lucha libre. LXN, lucha extrema nacional, patrocinan. Key Light Productions, Pixel Media Publicidad y Autopista Televisión.